En tu cabello Aquella sedosa tan suave y tan placa Se enreda Se enreda Mi corazón loco 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 Todo ha sido un sueño Tú a mí me engañaste Yo no fui tu dueño Solo tu fragancia Como cruel martirio Me trae la distancia Cuando por las noches Te sueño Te sueño Vivo aquel momento Tan nuestro Tan nuestro Quiero recordarlo Como la diadema De mi desventura Pues ir a buscarlo Como yo quisiera Reanudarlo Aunque yo pudiera Es una locura Cuando por las noches Si largas tan triste Si sola Te sueño Ay Te sueño Te sueño Vivo aquel momento Aquel imborrable Que juntos vivimos Tan nuestro Tan nuestro Te sueño Quiero recordarlo Quiero recordarlo Como la diadema De mi desventura Pues ir a buscarlo Como yo quisiera Reanudarlo Aunque yo pudiera Es una locura Por las noches Con la locura Bebe En la locura Y en la locura Desde mi desventura De mi desventura Dio Cura Dio Le